Hola amigos de youtube hoy hoy os traigo un gameplay en el cual caese dragona del equipo enemigo y luego me hago un doble y casi un triple y bueno hasta la proxima y Perdón Cuidado con la Ani Cuidado con la Ani Cuidado con Ani Varón Manu A ver si se lo pillamos Se lo están haciendo Pues no lo sé Pero Digo Lo iba a mirar Paso Estoy mancando un huevo Manu Mira a ver si está hecho No Joder tío Le vas a meter el Aplastar así Qué risa Por Dios No falles En la aplastar No falles Aplastar Manu No falles a aplastar Prepárate ¡Aaah! 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 ¡Gracias!